Nuevo truco de dinero en GTA V Online, como vais a ver, puedo conseguir 100.000 dólares por segundo, solo, sin ayuda, sin requisitos. Antes de empezar, entra a mi página web, criticalgta5.co, en la descripción, donde te ayudamos a pasar de pobre a millonario. Este cliente tenía un millón y le hemos puesto 500 millones, 100% seguro sin baneos. Así que si tú quieres ser millonario en Play 4, Play 5, Xbox o PC, síguenos también en Instagram, criticalgtav, que lo tienes en la descripción, junto a la página web. Dicho esto, ¿a qué esperas para ser millonario? Te ayudamos, encantado, ahora 70% de descuento por tiempo limitado. Para comenzar este truco, vamos a entrar a una sesión de GTA y vamos a venir a esta localización exacta del mapa, ¿vale? Como digo, es un truco muy rápido y muy fácil, así que mirarlo hasta el final, no salte en ningún paso, porque acaba de salir y lo van a parchear súper rápido, ¿vale? Vamos a entrar al ATM y vamos a ingresar todo el dinero que tenemos al banco, ¿vale? Aquí le di a retirar, sin querer es aquí, ingresar. Y lo ingresamos todo, yo tengo más de 765 millones y bueno, una vez hemos hecho esto, nuevamente vamos a revisar que tenemos en el menú de interacción, reaparecer en última ubicación, es muy importante que lo tengamos así, ¿vale? Si no, el truco no nos va a salir. Vale, entramos de nuevo al ATM y esta vez vamos a retirar 100.000 dólares. Ese es un truco que necesitamos tener 100.000 dólares, cualquiera tiene 100.000 dólares, así que no pasa nada. Ingresamos los 100.000 dólares que hemos retirado. Bien, una vez hemos hecho esto, retirar 100.000 e ingresar 100.000, vamos a ir a buscar una nueva sesión de GTA V Online, ¿vale? Por invitación, yo siempre lo hago por invitación. Y bueno, este es un truco que como digo, si has llegado hasta esta parte del vídeo, no te vayas, porque ya vamos a terminar, ¿vale? Es un truco muy rápido. De nuevo vamos a entrar al cajero ATM, ¿vale? Nuevamente. Y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez es el paso más importante para hacer el truco bien. Retiramos 100.000 y cuando le demos a ingresar 100.000, vamos a desconectar el internet, le damos a que sí y lo conectamos muy rápido. Tiene que ser súper rápido. Desconectar el internet, darle a que sí y conectarlo de nuevo. Como pone ahí, se ha producido un error de red, aceptamos y no nos ha expulsado al modo individual, ¿vale? Vale, importante. Ahora buscamos de nuevo una nueva sesión por invitación. No nos puede expulsar al modo individual, como habéis visto que me ha pasado a mí, ¿vale? Nos ha dado un error al ingresar los 100.000 dólares y ahora, para completar el truco y terminarlo, vamos a ingresar de nuevo estos 100.000 dólares. Esta vez sin quitar el internet y como veis, hemos bugueado el juego y nos dan 100.000 dólares por segundo. Es una completa locura. Haced este truco rápido. Míralo de nuevo, si no lo habéis entendido bien, pero es muy fácil y muy rápido, ¿vale? Si queréis que paren de daros 100.000 dólares, abandonáis el cajero ATM y listo. Dicho esto, yo soy Nilo Glitches y nos vemos mañana en el próximo truco. Adiós. Adiós. Adiós.